Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a presentarles el desempaquetado del fotómetro HI83300. Con el equipo se suministran dos cajas, el manual de instrucciones y el certificado de calidad del mismo. Veamos qué contienen las cajas. En la primera caja vamos a encontrar las celdas de vidrio de 22 milímetros de diámetro y el paño para limpiar las celdas. En la siguiente caja encontramos un vaso Winkler para medición de oxígeno disuelto, el cargador a corriente y unas tijeras. El fotómetro cuenta con una pantalla LCD, las teclas virtuales, las teclas de navegación, una tecla donde vamos a poder seleccionar el parámetro que deseamos medir, la tecla de ajustes, la tecla para salir del menú, una tecla para almacenar lecturas y la tecla para traer las lecturas, la tecla de ayuda y la tecla modo que nos ayuda a seleccionar si queremos el modo fotómetro o el modo de pH. Por la parte posterior encontramos la entrada para el electrodo de pH, que es de 3.5 milímetros, la entrada para el conector a corriente y la entrada para una memoria USB. En la serie de los fotómetros HI83300 vamos a encontrar un medidor diseñado específicamente para mediciones en albercas y spas, uno para mediciones en torres de enfriamiento y calderas, dos equipos que van a poder medir DQO en aguas residuales, uno específico para el laboratorio y un equipo también para medir nutrientes en agricultura. Los reactivos y el termorreactor se venden por separado, dependiendo tanto de la aplicación como de los parámetros que requieran para su análisis. La serie de fotómetros de mesa HI83300 es muy completa. Si requieren más información los invitamos a que revisen nuestra página web y nuestras redes sociales. Les agradecemos y los esperamos en el siguiente video.